Observen a mi izquierda el muro del cual nuestro gatito pulvoso está estudiando en este momento. Esta es otra particularidad de este lugar. Observen estas rocas, que ya no son pequeñas rocas ensambladas con este sistema de construcción llamado Pirca, que les comentaba anteriormente, sino son verdaderos megalitos, verdaderas piedras gigantescas que fueron colocadas levemente inclinadas para realizar este aterrazamiento. Piensen solamente el esfuerzo que significa obtener estas rocas, cortarlas, subirlas a esta posición y ubicarlas de esta manera. Díganme por favor. Quiero que observen entonces los distintos niveles. Ahora estamos en la parte superior. Vamos a seguir subiendo y ya estamos llegando prácticamente a la cima. Hay muchos pequeños detalles en el Pucara que por las limitaciones propias de este video no les voy a mostrar. Y qué es lo que hacemos cuando ustedes visitan Pueblo Encanto, tanto el personal de guía del lugar como, bueno, nosotros con nuestros grupos. Lo que hacemos es recorrer todos estos detalles y detenernos y prestar especial atención y realizar meditaciones en cierto punto. Obviamente eso no lo vamos a hacer. Pero quiero que tengan una especie de composición visual del lugar. Y si observan ustedes ahora a su izquierda, van a ver el punto donde nos encontrábamos anteriormente. Cuando yo les mostré por primera vez los siete niveles de aterrazamiento, estábamos a la altura de aquel árbol que ustedes ven allá abajo. Bueno, ahora estamos subiendo las distintas capas, las distintas terrazas y podemos ver claramente esto que yo les señalaba anteriormente. Y no se trata simplemente de un aglomeramiento de rocas donde aquí y a Cuyá realizaron algún tipo de modificación circunstancial. Hay una verdadera obra ciclópea de ingeniería que sostiene y sustenta mi convicción de que en la zona del Uritorco y alrededores ha habido una civilización megalítica desconocida. Esto podríamos entroncarlos con hallazgos que hemos realizado en un paraje cercano que se conoce con el nombre de Los Mogotes. O allí, un lugar donde los turistas siempre se acercan a tomarse las fotografías sin saber los pequeños misterios que encierran que se conoce con el nombre de El Zapato. En esos dos lugares y en otros hay más evidencias de una cultura por lo menos conceptualmente avanzada. Pero creo que el Pucará del Uritorco, este lugar donde estamos, tiene de alguna manera la frutilla del postre. Y creemos, todos los que estamos afectados al estudio de este lugar, que no fue casual que el Conde Esteves eligiera este lugar para construir su castillo. Un castillo que, lo veremos en alguna próxima oportunidad, está lleno, como les decía, de simbología esotérica. Porque creemos que Esteves sabía de las propiedades espirituales, místicas, de este lugar, ancestralmente hablando. Y trató de potenciarlo a través de su castillo, tan próximo, tan extrañamente próximo a este lugar mágico. Subimos y les muestro algunos detalles más.